Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para ser una canción Eres tú y al grito abierto lo digo y sin lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para ser una canción Eres tú y al grito abierto lo digo y sin lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez con aquel día me mi alma tranquila con síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Daré la primicia y seré enamorado Siempre en mis brazos quieres dormir y soñar Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas sonrosadas Y te castiga una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas sonrosadas Y te castiga una carita angelical ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Si contra mi brazos quieres dormir y soñar Vamos ahí ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez con aquel día no te viene Más tranquila como un síntoma de amor Como no voy a decir que me gustas Como no voy a decir que a tu lado quiero estar Y en la primicia me seré enamorada Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar